Los medios de comunicación deben analizar el papel que juegan en el marco del crecimiento que ha tenido el crimen organizado en los últimos años, sobre todo actuar con un alto sentido de responsabilidad y ética periodística para el manejo de estos temas, dijo Juan Francisco Hilly Ortiz, presidente del Consejo de Administración del Diario Universal, al participar con la ponencia Periodismo como elemento fundamental de la democracia en el Congreso Nacional Ciudadanía y Medios de Comunicación Acción Conjunta. Es un asunto fundamental, insoslayable. Esto patentiza el imperativo de que los medios actúen con un alto concepto de la ética periodística. En esta hora tan dramática del mundo y del país, los medios surgen como un apoyo clave para superar los problemas que frenan nuestro desarrollo como nación democrática. Concluyo mi aportación en este foro haciendo hincapié en que haya una relación transparente entre el Estado y la prensa, sobre todo en lo que concierne a la información sobre la presencia del crimen organizado en el país. Así podrán evitarse todo tipo de interpretaciones tendenciosas que solo contribuyen a desinformar a la opinión pública. El presidente del Consejo de Administración del periódico El Universal dijo también que existen leyes penales que en muchos estados ponen en riesgo de cárcel a periodistas que hablan con la verdad, aunado al hostigamiento o boicot publicitario que viven algunos medios de comunicación cuando se practica un periodismo independiente. Teresa Arroyo Gopar, Veracruz, Boca del Río, RTV Noticias.